la reseteada con la llave puesta quien sabe como se interpreta esta madre power transferencia esto no se que sea wifi o que pedo aquí imagino que es cuando aparece un código no hay falla esta madre yo no la conocía así es banda todos los días se aprende algo nuevo saludos a todos cuídense